Como decíamos en el titular de la información, la fatalidad del destino nos muestra cómo María Belén en su etapa de profesional defendió a muchos policías, al señor Alain Luna, irónicamente involucrado en el tema de Leonidas Issa cuando fue detenido. Ella es la defensa de Alain Luna, ella, 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 era. Y también defendió a muchos policías cadetes que habían tenido procesos disciplinarios y que ella los estaba defendiendo. Vamos a la información. Aquí está. La abogada María Belén Bernal defendía al general Alain Luna, director de logística, y a varios cadetes sancionados por faltas disciplinarias y que interpusieron los recursos de apelación. A ver, aquí adelante se hace un poco el recordatorio de lo que hubo, pero me gustaría... Ok, aquí está. Porque Alain Luna tiene que también ver un poco en el proceso de lo que hubo en la desaparición. Seis horas antes de que acudiera al recinto policial el domingo 11 de septiembre, el general Alain Luna, director de logística, se comunicó con María Belén Bernal. Belén era mi abogada, con ella asistía a una diligencia judicial el viernes y con el otro abogado del consorcio jurídico también. El último contacto que tuve con ella fue el sábado. Me comuniqué a eso de las seis. Le envié el decreto de los generales que ascendían que me habían pedido que le avise, recalcó Luna. Así negó enfáticamente la versión según la cual Bernal habría ingresado al recinto policial a la medianoche con su autorización, porque se habría mencionado que Alain Luna habría dado la orden para que ella ingrese. ¿Usted cree que yo voy a llamar al guardia? ¿No cree que si eso fuera cierto no tuviera a la familia encima acusándome? Tengo entendido, según Alain Luna, que quien dispuso el ingreso de María Belén fue su propio esposo a través del guardia. Él habría dicho al guardia, pues déjela pasar, porque asumo yo que todos sabían que era la esposa. Digo, estaban súper casados. Fuentes policiales confirman que el lunes 12, al enterarse de la desaparición, Luna sugirió a sus allegados seguir el canal legal correspondiente y presentar una denuncia de su desaparición. Hay un dato interesante que no se debe dejar pasar. La desaparición se la denuncia inmediatamente porque todos sabían el accionar de María Belén y eso es importante. Eso es importante en su vida, trabajo, familia, conocer lo que usted hace y que alguien más conozca lo que usted realiza, para que el proceso de conducta, cuando falta, llame la atención y rápidamente se pueda actuar. La actuación de la denuncia de la familia fue rápida. Que tuvieron que decirle a Cáceres que ponga la denuncia, porque Cáceres luego dijo, es que no aparece. Recuerden que Cáceres en su declaración mencionó que él dejó a María Belén en la Simón Bolívar y supuestamente él no sabe más nada del tema. Además, habría llamado al teniente Cáceres el mismo día a preguntarle dónde estaba su esposa, porque debían realizar algunas diligencias judiciales. En ese momento, Cáceres le cuenta al señor Alain que habían discutido la noche anterior. Y luego de esa pelea, la dejó en la avenida Simón Bolívar, donde ella tomó un taxi y desde ahí ya no supo nada. Luna le dice al señor Cáceres que ponga la denuncia. O sea, hasta ese momento no se tenía mayores detalles y todo era básicamente la versión que daba el señor Cáceres. Al ser consultado sobre estos contactos, Luna dijo que por respeto al dolor de la familia, Bernal prefería no pronunciarse. Entregué un informe al Ministerio del Interior. Hay una lectura clara. Dice el señor Alain, me quieren a mí borrar del mapa de los generales y si quieren hacerlo, pues que lo hagan. Demostraré con pruebas y con hechos y no con chismes. Bueno, es lo que todos queremos. No estamos aquí tratando de salvar a nadie. Simplemente queremos saber la verdad. Santiago Selly, ¿con Rafa no vivíamos tanta inseguridad o sí? No, la verdad que no. De hecho, históricamente, las cifras de menor índice delincuencial se vivió en la época de Rafael Correa. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, las muertes violentas eran completamente reducidas y básicamente no se tenían este tipo de situaciones. No me digan a mí, ¡ay, sí, que bendiga! ¡Dale un hijo! No. Yo estoy diciendo lo que dicen las estadísticas. En julio pasado, Luna, como director de investigaciones de la policía, dirigió un operativo en el cual fue detenido el director, el presidente de la Conalle, Leonidas Issa, por obstrucción en la vía panamericana, que a propósito, ya la audiencia va a ser el 26 de septiembre. Issa demandó a Luna, alegando su detención ilegal, y María Belén Bernal es la defensa, o era la defensa de Alain Luna. Asimismo, defendió a muchísimos cadetes de la escuela que impugnaban sanciones disciplinarias. María Belén fue defensora también de Freddy Carrión, entre otras causas que tenían que ver con los derechos humanos. ¡Qué vaina, ¿no? ¡Qué vaina, mis queridos amigos! ¡Qué cosas para más tristes! Dice acá, le tenían miedo a Rafael.